En esta edición de Creative Talks Podcast, hacemos una revisión del reporte Cantar Brands 2023. The North Face lanzó el concepto Global Warming Series, una colección que esperan nunca poder usar. Revisamos el reporte Future of Sound, te contamos todo. Y futureamos sobre el futuro de los Grammys. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Rocha y estás en Creative Talks Podcast. Le doy la bienvenida a John Black. Quedaste que no te ibas a presentar así en Creative Talks Podcast, Fer. ¡Ya lo hice diferente! Lo que sí tengo que aceptar es que mandaste una cápsula. Para los que no saben qué es cápsula, es una edición quincenal que mandamos desde BlackBot con los mejores de los contenidos que estamos viendo, analizando, leyendo y lo hacemos gracias al email. Así que te puedes suscribir a este boletín. Y una de las cosas que venían en esta edición es una recreación de inteligencia artificial de Isaac Asimov Fernanda. Es correcto. Bueno, antes que vayamos a esta recomendación, quiero comentarles que te puedes suscribir al newsletter de Cápsula, ya sea en LinkedIn o en Substack. Entonces, hemos estado compartiendo en nuestras redes sociales. Es un newsletter quincenal, pero cada quincena viene cargado como una gran cápsula de un montón de cosas. Y sí, como bien mencionas, pues me encontré con esto y no podía dejar de ponerlo porque, uno, soy gran admiradora del trabajo de Isaac Asimov. Y además, pues creo que muchas de las personas que nos siguen les gusta la ciencia ficción. Entonces, es un, pues no sé ni cómo llamarlo, es un trabajo, es un video, es un documental, no sé cómo. Es un documental, sí. Sí, que está en Dailymotion, está ahí de manera gratuita, dura casi una hora. Y como bien mencionas, John, pues es un mensaje del Isaac Asimov del pasado a la humanidad del futuro. Y me encanta que, a pesar de que ya lleva 30 años de no existir en este planeta Tierra, pues nos sigue dejando diferentes mensajes hoy gracias a la inteligencia artificial. Que gracias justo a la IA recrearon totalmente el rostro de Isaac Asimov y agarraron todos sus textos y discursos que fue dando alrededor de 1950 hasta 1989, así como artículos, algunas entrevistas, algunas cartas personales que él escribió para crear este documental como si lo acabaran de entrevistar o acabara de grabar ese video. Más bien, nos hubiera dejado ese video para la generación futura. Así que les dejamos un fragmento de este video que me pareció una obra absolutamente exquisita de Isaac Asimov. Hola, me llamo Isaac Asimov. Nací en 1920 y para cuando escuchéis este mensaje llevaré mucho tiempo muerto, pero soy yo el que os habla. Vosotros, los humanos del siglo XXI, los humanos del mañana, habéis sido la principal preocupación de mi vida. Todos los días he escrito imaginando lo que os podría pasar. Y he querido desafiar al tiempo y enviaros un mensaje, porque estoy convencido de que la ciencia ficción puede ayudar a la humanidad. Alberga poderes que son más necesarios que nunca para la supervivencia de la especie. Intenté compartir esta convicción con los hombres de mi tiempo, pero a pesar de los muchos micrófonos y cámaras que me ofrecieron, ¿estaban preparados para escucharla? Solo vosotros, gente del futuro, podéis juzgar. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. John, ya tenemos suficientes episodios. Estamos grabando ahora mismo el 232. Lo cual es una locura. Y hemos estado pensando que, la verdad, digo, está muy mal que yo lo diga porque yo soy quien hace este podcast, pero me he estado echando un clavado a los podcasts o más bien los episodios del pasado y están buenísimos. Y hay un montón de temas que no solo siguen vigentes, sino que, la verdad, siguen siendo necesarios en este momento. O sea, si volviéramos a grabar sobre ese tema, creo que volveríamos a tener. Pero como no vamos a volver a grabar, lo que sí vamos a hacer y sí podemos hacer es inaugurar una sección de ¿De qué hablábamos hace un año? Y en este ¿Qué hablábamos hace un año? Pues básicamente les vamos a refrescar a ustedes la memoria y también a nosotros sobre en qué andábamos hace un año hablando en este podcast llamado Creative Talks. Y John, esto te va a sorprender porque hace un año estábamos grabando un 17 de junio. Hoy estamos grabando este casi un 23 de junio porque estamos haciendo ahí unos juegos con la línea tiempo. Pero bueno, hace un año que era 17 de junio, grabamos un podcast que hablaba sobre quiénes son mejores prediciendo el futuro. Yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero era una investigación de Renier Degraff, que si ustedes buscan su TEDx se llama Foresight and Handsight y hablaba sobre cómo algunas, no voy a decir profesiones, sino grupos de personas son mejores prediciendo el futuro. Y comparaba a los artistas con los científicos o con los economistas. Y ahí hablábamos sobre quiénes eran mejores. Si tú quieres saber quiénes eran mejores prediciendo el futuro o quiénes son mejores prediciendo el futuro, tienes que hacer dos cosas. Uno, ver la charla de Renier, pero también tienes que hacer dos cosas. La primera es escuchar nuestro podcast número 186 de la temporada 7, que lleva por título ¿Quiénes son mejores prediciendo el futuro? Y de pilón o de paso, pues ver la charla de Renier Degraff en TEDx, que se llama Foresight and Handsight. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y vamos a volver ahora al presente, al 2023, que es el año en el que hoy estamos. Y como cada año pareciera esto como un ritual, pues nos toca ya. Ya es momento de explorar el reporte de las marcas más valiosas que hace Cantar con este reporte llamado Brands con Z. Y bueno, aquí vamos a hablar de las marcas más importantes según este reporte, según esta perspectiva. Recuerden lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. No es que este reporte tenga la verdad absoluta. Es uno de los reportes que de manera estructural tiene un, digamos, una estructura bastante defendible. Y además, desde mi punto particular de vista, algo que rescato mucho de este reporte es que contemplan o hacen investigación con millones de personas, ¿no? Lo cual, tomar una muestra de ese tamaño, pues no cualquier compañía lo hace. Y es por eso que nos gusta consultarlo, además de que el morbo de saber cuáles son las marcas, pues también nos tiene aquí, ¿no? Como siempre, yo creo que dar un vistazo a este listado de marcas nos ayuda a entender, por un lado, ¿cómo está el mundo? Es decir, ¿qué está pasando con las compañías más importantes del planeta? Segundo, que esto con esta metodología con la cual Cantar hace este reporte global, nos ayuda a entender el ritmo y ver qué compañías están liderando la conversación, no solo económica, sino también qué están haciendo para llegar y ser absolutamente relevantes. ¿Te parece revisar el top 10 de manera descendente y hablamos de cada uno si es que hay algo de hablar de cada uno? Vale. Bueno, primero que nada, tengo que decir que yo, si fuera por mí, no diría nada, porque no encuentro nada irrelevante ni cambiante de lo que pasó versus el año pasado. Pero ya más adelante si hay oportunidad, comento otras cosas que sí me parecen más interesantes. Pero vamos a comenzar con el 10, que es Coca-Cola, lo cual, pues Coca-Cola había estado descendiendo de lugares y ahora ya lo vemos que de nuevo ingresa o reingresa al top 10, que sí es una noticia no tan buena, pero bueno, no tan buena para el mundo, pero buena para Coca-Cola, ¿no? Creo que sobre todo tiene que ver con el trabajo que está haciendo la compañía, sobre todo en América Latina, en particular Bolivia, que los equipos están cada vez más totalmente atentos al reto que está pasando en el mundo respecto a temas medioambientales, la postura de la compañía, el valor que comparte con los usuarios. Creo que está ganando una conversación interesante ahí, aunque como tú bien dices, no soy fan de la compañía en este momento, pero sí puedo entender que esta llegada al top 10 una vez más, después de haber caído muchas posiciones, tiene que ver con este despertar que está teniendo la compañía en algunos lugares del planeta. Pues mira, yo creo que más que el despertar, yo se lo adjudico al calor. Hace un chingo de calor e incrementan las ventas de bebidas, porque si lo relacionas, no creo que tenga nada que ver con este greenwashing o intento de hacer cosas buenas por el planeta, porque mira, tenemos a Pepsi, tenemos a Fanta, tenemos Sprite, tenemos Gatorade y tenemos Coca-Cola. Y en los últimos reportes en México de cómo ha incrementado la venta de refrescos, pues todo se lo debemos al calentamiento global. Sí, estas marcas que acabas de mencionar, tanto Pepsi, Fanta, Sprite, Gatorade y Coca-Cola, son el top 10 de los que mayor creció en este reporte en este año. Exacto, entonces tiene que ver con eso, seguramente tiene que ver. ¿Tú lo crees que es directamente proporcional a la cantidad de líquido que está consumiendo el mundo producto del calentamiento? Sí, totalmente. Entonces quiere decir que le conviene a las compañías que el planeta se caliente. Eso está horrible, ¿no? Bueno, vamos ahora al número 9, que es Mastercard. Y bueno, aquí ya habíamos visto desde hace un par de años que muchas empresas estaban, sobre todo las que tienen que ver con medios de pago y todo lo relacionado, incluso una parte fintech, pues estaban despuntando. En la pandemia se vio muchísimo el incremento de estas marcas, pero en esta ocasión, en el top 10, solo vemos a Mastercard de esta categoría. Sin embargo, pues creo que también se debe, uno, que creo que Mastercard ha estado trabajando muchísimo en la versatilidad de los medios y métodos de pago. Y eso, pues creo que le da bastante contribución a tanto a su marca como a su valor financiero. Estabas compartiendo en Cápsula Fair un reporte que marcaba justo el interés antes, durante y después de la pandemia en América Latina sobre tema de gente incluyéndose en el sistema financiero. Es correcto. Y entonces hubo algo interesante de haber personas. Hay un perfil muy particular de personas que solo manejaban efectivo, que era más o menos por ahí del 42 por ciento de las personas encuestadas. En este estudio descendió por ahí de treinta y tantos por ciento. Es decir, esas personas que mayoritariamente estaban manejando efectivo, cash, empezaron a entrar al sistema financiero, lo cual habla que la llegada de COVID sí fue un parteaguas para el tema de inclusión financiera de las personas en todo el mundo y en particular en América Latina. Sí, de hecho, bueno, si bien este reporte que también comentas está hecho por Mastercard, creo que también eso nos da a entender por qué vemos a Visa, por ejemplo, en el sexto lugar. Está correlacionado con este incremento que hubo gracias a la pandemia sobre inclusión financiera, aunque en realidad no es inclusión financiera del todo, porque la inclusión financiera implica más cosas. Es como el Internet, no solo es darte el Internet, sino que lo sepas usar. En este caso es igual, no solo darte una cuenta o habilitarte una tarjeta digital, sino enseñarte de educación financiera. Pero bueno, eso es un siguiente nivel. De acuerdo contigo, creo que la inclusión financiera debería tener cultura financiera. Sí, totalmente. Pero bueno, al menos vamos al primer paso donde algunas personas que nunca en su vida habían manejado un tema digital del dinero, pues ahora ya lo están haciendo. Y se ve en el reporte. La siguiente, Louis Vuitton. Pues mira, esto creo que sigue la tendencia del incremento de las marcas de lujo que ya habíamos cuestionado y revisado el reporte pasado, ¿no? Y sigue. Y sigue ahí. Dior no la tenemos en el top 10, pero sí en el top 10 de risers. Entonces nos sigue dando a entender que el incremento de la venta de las marcas de lujo, incluso en los peores tiempos económicos, pues sigue ahí. La gente sigue queriendo comprar. Y además Louis Vuitton hizo muchísimo ruido, si no es que escándalo, con la colaboración que hizo con... YAYOY, ¿no? Entonces creo que eso le dio un súper punch en el valor de marca. Yo no sé cuánto realmente vendieron gracias a esta colaboración, pero al final del día lo que también este reporte contempla es el valor de la marca. Entonces la visibilidad, el que mucha gente estuvo hablando de ellos, tanto para bien o para mal, pero bueno, ahí ellos lo han capitalizado. Esa posición era número 8, me voy a saltar las 7 y las 6, y me voy a quedar en las 5, enlazada con Louis Vuitton. McDonald's está en el top 5. Yo, yo, esta fue una de las grandes sorpresas que quería comentar. Ya hemos dicho muchas veces lo que pensamos de la hamburguesa que tiene McDonald's, pero yo en particular sí me he metido a estudiar qué fregados es lo que estuvieron haciendo. Y esto que, esta posición que tienen hoy en las 5 proviene de muchas acciones. Una de ellas que abrieron la Universidad de la Hamburguesa, ¿te acuerdas? Hace como 5 años que comenzaron con ese proyecto. Y hoy en día el equipo de marketing, al igual que con Louis Vuitton, están comenzando a hacer colaboraciones culturales que ya empezaron a tener efecto. Louis Vuitton se quedó con Yayoi Kusama, pero también McDonald's ha venido creando hamburguesas con creadores nuevos, músicos de todo tipo, en fin, se volvieron una parte importante de la cultura, lo cual significa que, por un lado, sí han venido trabajando en saber qué hamburguesa va a ser la hamburguesa del futuro y gracias a esa Universidad de la Hamburguesa ha venido desarrollando proyectos de hamburguesa sin carne y, por el otro lado, culturalmente se están volviendo relevantes. No a través de los ads, no a través de la publicidad, sino a través de acciones específicas que impactan a la cultura o a las tribus de cada una de las audiencias a las cuales se están hablando. Y creo que un movimiento estratégico que hizo McDonald's en 2021 y que obviamente se van viendo los resultados, no de manera inmediata, sino a mediano y largo plazo, es la contratación que hizo del primer Chief Customer Officer, que por primera vez tuvieron un director que se enfocaba única y exclusivamente en el tema de la experiencia del usuario. Y en este entendimiento del Customer Journey, del Customer Experience, creo que ahí es donde también lograron identificar momentos, hitos, cosas, que más allá de que si nos gusta a nosotros o no la hamburguesa, pues sí han logrado establecer relación no solo con las nuevas generaciones, sino con la gente en general. Y creo que a eso se debe este gran avance. Además, recordemos que en el listado de las marcas más innovadoras de Fast Company, ¿Quedó en la posición 2? No hablamos en el episodio, pero lo habló John en el Magazine Review, estaba en el número 2. Entonces, ahí nos muestra que sí, tanto la parte de cuidar la experiencia del usuario, el tema de la inversión en la Universidad de la Hamburguesa, el tema de la nueva contratación, etcétera, pues son una serie de cosas. Quiero aprovechar esto para mencionar lo siguiente, John. Creo que algo que a veces nos cuesta trabajo entender, sobre todo ya cuando aplicamos esto a nuestras empresas, que obviamente no son de este tamaño y ni generan estos millones de ingresos, pero que por eso no significa que no podamos aprender de estos grandes jugadores y aplicarlo, es que a veces, y me ha tocado muchísimo, que creemos que con hacer algo innovador o algo creativo o como la connotación o el tag name que le queramos poner, es suficiente y para crecer o es suficiente para aumentar las ventas o la rentabilidad, y no es así. O sea, veamos cómo una marca, en este caso McDonald's, está haciendo una serie de pasos que en su conjunto genera una estrategia que va dando de poco a poco resultados. O sea, no es que en 2021 contrataron a esta persona y ya al mes ya, wow, ya somos el customer experience, whatever, ¿no? De la industria. Van dando pasos poco a poco. Igual lo de la inversión en la Universidad de la Hamburguesa, no es como que al otro día ya se dio la rentabilidad de este proyecto, ¿no? O sea, a lo que voy es que a veces creemos que nuestras empresas con solo, ay, pues cambia las computadoras o no sé, cualquier idea aislada vamos a lograr generar un cambio. Y lo que estas empresas nos enseñan es que no son tácticas o pasos aislados, son parte de una estrategia y una visión a largo plazo. Es todo un ecosistema de acciones conectadas, congruentes a lo largo del tiempo, por decir, años. Una de las cosas que falta señalar de McDonald's es que ellos decidieron participar dentro de todas las apps que llegaban a domicilio. A lo largo de toda la pandemia, aunque ustedes no lo crean, McDonald's no le importaba nada a esto. Y con la llegada de la pandemia se dieron cuenta que un canal de distribución, además, como punto de contacto, eran todas estas apps. Desde Uber Eats hasta Rappi, McDonald's decidió entrar. De hecho, ahora McDonald's está promoviendo su propia app, en la cual ya tiene varios millones de suscriptores. Es decir, sí están ellos entendiendo que la gente quiere contactarlos de manera directa. Y a través de esa manera directa no solo obtener nueva data, sino obtener nuevos comportamientos, nuevos puntos de contacto y activaciones fan-to-fan, que es como lo describen hoy en día los directivos de McDonald's, que no es una marca al fan, sino ahora es una marca fan-to-fan. Y esa filosofía, que espero no sea momentánea, sea parte de una alta congruencia a lo largo del tiempo y por lo pronto ahora le está saliendo muy bien esta nueva postura. Sí, totalmente. Ahora, vamos a las siguientes. Y ya sé que igual las quieres revisar una por una, John, pero yo las pondría en conjunto porque, uno, no hubo grandes cambios en estas posiciones. Lo que habíamos dicho hace algunos años, pues ya se cumplió desde el año pasado. Apple sigue en el número uno. Y pues creo que con lo que acaba de lanzar, nos guste o no, The Vision Pro, pues aseguró su asiento en este lugar, aseguró su asiento en este primer lugar. Entonces, pues en los siguientes lugares tenemos a, en el cuarto Amazon, en el tercero a Microsoft, en el segundo a Google y en el primero a Apple. Algo que solo quiero recalcar de estos cuatro es que Apple ya es el doble de valioso que Amazon en este momento, entre la distancia entre el uno y el cuatro. Es interesante cómo ver cómo van creciendo las compañías y Apple lo está mostrando. Es una trituradora en este momento, en términos de lo que significa para el mundo y en particular para este ranking. Sí, de hecho hay una página en el reporte donde se ven como todas las marcas en circulitos y cada círculo o el tamaño del círculo representa qué tan grandes son. Y sí, Apple está en una dimensión totalmente distinta. A ver, algo importante que sí quería mencionar y que creo que nos saltamos porque nos fuimos de lleno al listado es que este año, en general, como el crecimiento que había reportado el mismo reporte cayó en un 20% en correlación parcial a la baja tras dos años de máximos históricos. Es decir, 2021 y 2022 el reporte había mostrado, o sí, nos había compartido cifras de un crecimiento del 42% y 23% respectivamente. Este año cayó. Y aquí quiero decir una cosa. O sea, sí ha sido un año en el que la inversión fue menos en el sentido de las personas, del consumo de las personas. Porque de acuerdo a este reporte, en el año 2021 y los 22, los inversores fueron, o sea, apostaron todo. Pero el tema que hizo la diferencia entre esos años y este es que este año los consumidores sí tuvieron como un freno de no volverse tan locos comprando. Y eso hizo que en general o en global el reporte presentara un 20% de crecimiento. Eso me pareció interesante porque cuando analizas ya a detalle cada uno de los marcas que están en el reporte, casi todas dicen caídas, ¿no? Tienen números rojos. Y creo que es importante, pues también este reporte nos muestra cómo de cierta manera, aunque hay cosas que siguen pasando, ¿no? Y que siguen creciendo, etcétera. Sí se retrajo la economía. Y creo que lo ves, voy a decir cuatro categorías. Media y entretenimiento cayó 32%. O sea, una tercera parte del valor de esa industria se fue. Cayó 32%. La segunda fue retail, lo cual tiene que ver todo con temas de consumo. La tercera fue business, technology and services, platforms. Es decir, todo lo que está pasando en el mundo digital y plataformas digitales. Por ejemplo, Facebook no está en el top 10. Se quedó en el doceavo y es parte de esta categoría que cayó 24%. Y luego el apparel, es decir, todas las tiendas que tienen y que venden ropa cayó 21%. Pero ahí, fíjate, quiero aprovechar, qué bueno que lo tocas, en el tema de apparel, es que se metió. Se metió, tal como lo habíamos dicho hace dos años, que cada vez en este listado íbamos a ver a más marcas chinas o del continente asiático, pues está pasando. Hubo dos newcomers, o sea, dos nuevos ingresos a este listado. Uno de ellos es Shein, que ya sabemos que es esta marca de ropa, que además ha hecho muchos movimientos estratégicos en Latinoamérica. En el caso de México, prometen que va a haber una línea de producción en México y que va a haber una tienda en México. Ya quiero ver la locura que eso va a ser, porque además Shein se dio cuenta que en México hay tiendas de Shein que no son de Shein, por supuesto. Son de personas que le han puesto ahí el logo de Shein, ¿no? Claro. Y la otra es una de marca de bebidas, también asiática, que se llama Nongfu Spring. Espero haberlo dicho bien, lo de Nongfu. Y es una marca de agua embotellada que también va a lanzar diferentes sabores y diferentes categorías en la parte de bebidas y que también se metió al listado. Fer, me sorprende, esto sí me emociona, ver a Red Bull de vuelta en el top 100, es decir, una reentrada, al igual que Pepsi, también está entrando. De hecho, entran casi uno al lado del otro. Red Bull, si no me equivoco, en la posición 93 y Pepsi en la 91. Y algo que me llamó la atención, entró Pampers, Fer. Es decir, en pandemia se tuvo hijos pandémicos y Pampers está entrando en el top 100, de hecho, en la posición 100. Sí, es interesante y que lo interpretes de esa manera me hace todo sentido. Yo también lo pensé cuando la vi, dije, seguro esto es producto de los bebés pandémicos y pues sabemos que Pampers no solamente tiene esta marca de pañales, tiene una serie de productos que todas están relacionadas con el cuidado de los bebés, entonces no me hace, o sea, no me sorprende o no me hace ruido más bien que Pampers se haya metido al listado. Y Sony también se metió en la posición número 99. Y creo que Sony no solamente en la conversación respecto a lo que tiene que ver con tecnología, sino también con sus contenidos. Creo que lo que están haciendo últimamente a las películas de Spider-Man y un poco de los títulos que están lanzando en la consola de videojuegos están permitiéndole permear el valor de marca y ahí está en la posición número 99. Ahora, algo que nunca antes había visto que el reporte enfatizara tanto es el tema de la sostenibilidad. Y de esto, mira, yo creo que si yo fuera el reporte no me metería en eso, en el sentido de que creo que hay otros reportes que se especializan en eso, que lo hacen mejor, ¿no? Sin embargo, el que ya lo empecemos a ver en este tipo de reportes que antes no lo contemplaban tanto o que solo lo veían por encima, pues quizá también es una señal o una muestra de que algo está cambiando en el mundo de las marcas. Lo único que voy a hacer al respecto es que ellos decidieron como hacer una categorización de cuatro arquetipos, por llamarlo de alguna manera, basado según ellos en las percepciones del consumidor. Y estos cuatro son las marcas que están totalmente enfocadas en el tema de la sostenibilidad, las marcas que están liderando el tema de la sostenibilidad, las marcas que están como que compartiendo su fe de que esto puede cambiar a través de la sostenibilidad y las que de plano les falta hablar o tocar este tema. Y ahí en porcentajes te das cuenta cómo está el tema, ¿no? Las que están focalizadas solo es el 2% del total de las marcas, las que están liderando es el 11%, los que comparten la fe 62% y los que están retrasadas o traen este lacking el 25%. O sea, una de cada cuatro marcas les vale un carajo esto, dos de cada cuatro marcas como que les medio interesa y una medio lidera y muy poquititas, ese 2%, son las que sí están comprometidas realmente. Sí, ahora habría que ver bajo qué parámetros, etcétera, ¿no? Que eso no lo especifica el reporte. E insisto, pues creo que hay otros reportes que lo hacen mejor en este sentido y este no es un reporte para eso, pero bueno, decidieron tocarlo y también por eso lo estoy mencionando. John, y sí quisiera hacer rápidamente una pausa en la parte de media and entertainment. Ahí están Google, Facebook, Instagram, pero está WeChat. Vemos a WeChat ya en el cuarto de este top 10, lo cual digo, ok, se les dijo, ¿no? Ahí viene todo este tema de China y de Corea y todo lo que está pasando que vemos del consumo de ese tipo de cultura, de ese tipo de plataformas, etcétera. Pero también quiero destacar que está YouTube, está Netflix, está LinkedIn, está Disney, TikTok y una cosa que es bqq.com o dot com, ¿no? Y creo que esto es muy interesante porque al final me gusta que este reporte los meta a todos ellos en el mismo lugar, o sea, el que esté Netflix en la misma categoría que Google se me hace algo sumamente interesante y creo que Netflix está atravesando un momento en el que ya está tirando para todos lados, ¿no? ¿Sabes qué? Siento que Netflix es ese niño que le pusieron la venda en los ojos, le dieron 10 vueltas y está tratando de darle una piñata que no sabe ni dónde está, ni de qué está llena, pero pues quiere ser parte de la fiesta y entonces está a palazos intentando golpear lo que se deje, ¿no? El hecho de que hayan lanzado sus restaurantes pop-up que tiene muy malas restricciones, ¿no? De que no puedes compartir mesa y esas tonterías. Como sus cuentas. El hecho de que lo que hizo con las cuentas que ya no permite compartirlas. Por ahí también estaba viendo que ahora se va a meter a transmitir deportes en vivos y decidió por el golf, lo cual no tengo idea por qué. No tiene sentido, sí. Me doy cuenta que no tienen idea de lo que están haciendo. Espero estar equivocada y que pronto me callen la boca y nos muestran una gran estrategia y yo me quedé como con el emoji de payaso, pero no creo que vaya a suceder. Lo dudo, sí. Totalmente lo dudo. Creo que estamos en un punto donde Netflix está tratando de responder los intereses financieros de gente que depositó su fe y dinero en la compañía. Más allá sobre la calidad, cómo están entregando estos servicios básicos por los cuales esperas contratar Netflix, que es contenidos de calidad y se está yendo por contenidos populares y no de calidad. Y exploran otros mercados que no tiene sentido la manera en cómo lo conectaron. Yo sí veo un Netflix muy perdido y en general, Fer, creo que lo hablamos hace muchos episodios. Creo que al final de todo esto va a ser regresar a los orígenes y va a haber una sola cuenta donde tengas todas tus cuentas en bebida. Como cuando teníamos Sky o DirecTV o esos cosas. Quien logre negociar con al menos los 10 jugadores más importantes en este momento. Porque recuerda que Disney también dio un salto para atrás respecto a la inversión. El único que no ha dado un salto duro para atrás ha sido Apple, pero porque ellos están justo a la contraria de Netflix. Es decir, pocos contenidos de altísima calidad y Netflix está muchísimos contenidos de baja calidad y mucha popularidad. Entonces creo que estamos viendo cómo el ecosistema se está consolidando. Así es. Y luego consolidando. Lo que dijimos hace un buen tiempo, como siempre es primero es descentralizar y luego alguien lo vuelve a centralizar todo. O sea, tú en la cuenta actual tienes un presupuesto para estos contenidos y ya no puedes estar pagando por separado todo. O sea, ya llegamos a un punto en donde el usuario dice no, ya no. Y menos si me quita la posibilidad de compartir cuenta con alguien que son con mis papás. O sea, en ese momento, jaque mate. Ya se hicieron un jaque mate. Acto seguido sigue la caída de ellos. No que vayan a desaparecer. Van a caer en mucho de su popularidad en negocios. Y luego viene la parte de que se van a consolidar. Un servicio para todos como un anillo de poder. Ahora, algo que sí quiero destacar en esta categoría y por eso me quise detener, es que si dejamos de lado estas marcas que son las 10 top, hay otras marcas que tuvieron y según el reporte las llama Las Marcas con Momentum. ¿Qué significa? Son marcas que por alguna razón tuvieron justo como este highlight, como este momento, pero que se han sostenido a partir de ese entonces. Estoy hablando, por ejemplo, de la plataforma Be Real, que sabemos que es esta empresa o esta red social que intentó separarse de las demás al mostrar de cierta parte la autenticidad humana. Pero también está, por ejemplo, Dream Eleven, que ojo, yo aquí quiero poner algo en la mesa y esto es algo de lo que vamos a reportar, valga la redundancia en el reporte de tendencias del próximo año. Tiene que ver con los deportes de fantasía que están en su boom. O sea, esta marca de Dream Eleven es una marca de la India, ojo también con este tipo de desarrollos que nacen en las periferias, no en el mundo centralizado de Silicon Valley, que está haciendo un boom, porque además recuerden que en el mercado de la India es enorme, ¿no? Y está haciendo un boom en el mundo de las plataformas, de las apuestas y de los deportes o los fantasy sports, como se les conoce. Creo que ahí, John, vienen grandes cosas, porque al final del día esto se está convirtiendo en una economía alternativa, y creo que muy pocas personas están hablando de esto. Pues ya está, pueden descargar este reporte en el sitio de Cantar Brands, búsquenlo, googleenlo, Cantar Brands con Z al final, y van a poder descargarlo, es un reporte gratuito y creo que tiene muchas páginas del por qué llegaron a esto y algunos insights que vienen dentro del reporte que vale la pena darle un vistazo y recuerden que pueden hacer a través de su sitio web. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, yo tengo en la mesa una cosa más. En LinkedIn me mandó un mensaje Rod Plata diciendo, ¡ay, ya viste esto! Le di click y me llevó a un video. El video es este. Rod Plata Designs filled with technology for the future explorer to survive. A collection that we hope to never launch. The Global Warming Series by The North Face. Esto que escucharon, aunque sea en audio, porque en video viene toda una parte visual donde explican todo, es que The North Face, esta compañía que nace casi al mismo tiempo de Patagonia, la historia es que todo ese grupo de amigos en lugar de ir a Vietnam decidieron ir a la parte de Patagonia, a la parte sur de América para explorar esas tierras inhóspitas y todos se inspiraron tanto que cada uno de ellos regresó y creó un negocio. Uno fue Patagonia, otro fue The North Face y hay otra tercera compañía. Pues The North Face, que es una compañía que una de sus lemas es Never Stop Exploring, Nunca Dejes de Explorar, está lanzando esta como serie de ropa que esperan que nunca vayan a lanzar. A mí me emociona el video porque me parece absolutamente increíble que de repente por fin podemos ver una compañía que futurea, pero una de las partes importantes de por qué estamos así es justamente por compañías como ellos que es como el fast fashion de las exploraciones. Algo que siempre ha hecho, por ejemplo, su contraparte, Patagonia, es que te dice güey, no me compres más, mi ropa está hecha para usarse casi por el resto de tu vida, si vas a comprar una chamarra, no compres más si todavía sigue viva la que compraste. The North Face no, The North Face siempre ha sido un usar y tirar constante, esa es su estrategia y de repente sacan esto, que ojo, en la ejecución visual me gusta, en la provocación me encanta, pero en la congruencia de quien lo dice nada que ver, ahí es como no te creo absolutamente nada, aunque no puedo dejar de pensar que fue pues una pieza increíble de creatividad aplicada con un pensamiento de futuro a mediano plazo en donde una compañía dice por favor no me obligues a lanzar esta ropa, por favor, te lo suplico, cuando ellos mismos son los que han impulsado a que lleguemos a ese punto. Sí, yo no, bueno, esto ya tiene rato, yo no había hablado de esto porque ya es de abril y en mis tiempos, en tiempos Fer, esto ya es viejo. Yo lo descubrí tarde, si no fuera por Rod no lo hubiera dado cuenta. Pero justo no lo que quise compartir para el podcast con esto, por esto, ¿no? porque, pues sí, es como que, ay, está muy feo, pero es que es como, bueno, algo que pasó con las reacciones de la gente es que la gente lo quería comprar. O sea, lo que quiero decir es que si se lanzara la gente lo compraría. Es como esta idea, es como lo que comentábamos ahorita del reporte sobre que las embotelladoras de agua están gastándose toda el agua, pero esa misma agua es la que los humanos están consumiendo porque tienen calor causado por la extracción del agua. Es una pinche paradoja, ¿no? Sí, claro. Y lo mismo me parece con esto. Es como, ay, te estoy diciendo que esta ropa es imaginativa porque si en el 2050 seguimos sin hacer nada, voy a verme la necesidad de lanzar esta ropa. Por favor, no me obligues. Y la gente, ay, no importa, yo la quiero ahora. O sea, la gente lo que provocó no fue una conciencia si lo que la marca quería hacer era como, no sé, como concientizar a la gente, la gente, en lugar de concientizarse o decir, güey, sí está horrible que, no sé, que una de las prendas esté pensada para el calor infernal o para el frío infernal. Estas condiciones extremas que ya estamos comenzando a vivir y que en el futuro van a ser peores. Y que además se vieron muy optimistas porque decían que para el 2050, güey, yo no necesito esto, el 2050, estoy ardiendo en llamas justo ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que voy es que la gente lo solicitó, o sea, lo quiso, lo dijo, ay, si estuviera ya o dónde lo compro o así. Sé que mucho de esto es como broma de la gente, o sea, pero también entiendo que fuera, o sea, entre broma y broma la verdad se asoma y sé que hay gente que si sacaran esto lo compraría. Entonces, creo que este tipo de cosas que solo son una campaña, porque en realidad es lo que fue, porque lo hicieron con Wonder Man, con, si no me equivoco, con Wonder Man Thompson. Y sabemos que pues Wonder Man hace muchas cosas bien, pero pues es una agencia al final del día, ¿no? Entonces, no sé, por eso yo no lo había comentado también aquí en este bonito podcast. Yo lo traje porque el video es tremendamente bueno, a mí me encantó la ejecución definitivamente, pero siguiendo las palabras de Gina León, que es Country Manager de North Face México, que dijo que todo esto con el tema de nunca dejes de explorar, esto es un tema como para provocar una conciencia y la importancia de cuidar nuestro planeta. Creo que lo que sigue es que cuando lanza algo así, espero en los siguientes meses y años y de aquí para adelante que esta compañía no solamente haya sido una campaña interesante para llamar la atención y ganar un par de canes o cans, sino realmente que sea un tema de postura de compañía y que sigan a su competidor amigo más cercano que ya dio ese cambio porque necesitamos más de esas compañías. No puede quedar en el 2% que acabamos de revisar de las compañías que realmente están haciendo algo importante. Ojalá no se quede solo oportunista mensaje por el momento que estamos viviendo. Pues mira, desde mi perspectiva y no te quiero aguar la fiesta, pero sí lo fue porque recuerda que en abril es cuando todas las marcas sacaron sus colaboraciones con inteligencia artificial y esto fue parte como de ese movimiento. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y finalmente quiero tocar otro reporte que también vale la pena mencionarlo, lo hizo Wonderman Thompson en conjunto con Spotify y me gustó mucho uno, para mí la señal más valiosa de esto es que existe un reporte que se llame Future of Sound para mí representa no que el reporte tenga la verdad o tenga la razón sino que la gente ya le está poniendo suficiente atención al sonido como para hacer un reporte de eso, ¿no? O sea, para mí esa es la gran señal de todo esto, que sí es verdad que el sonido y el audio se están convirtiendo en un game changer en todas las industrias y me gusta que abarca justo eso, varias industrias, desde el mundo del gaming hasta el tema de los artistas figitales o como que los artistas híbridos que tienen su Ete digital y los que no o los que nacieron 100% en el mundo digital, etcétera, o sea, como estos artistas en el storytelling hablan también del sound brand, ¿no? lo que representa el sonido para las marcas y en fin, cómo el sonido realmente se está metiendo en todas nuestras aristas, hablan de cómo minimizar la huella de carbono en la industria musical, la parte erótica, hay una que se llama orioerótica, que es justamente pues todas estas narraciones y cosas que tienen que ver con lo sensorial, así como de la parte arquitectónica de los architectural soundscapes, entonces el audio está en todos lados. creo que lo que está sucediendo con el audio es que es una de estas habilidades humanas, sensitiva, humana, que es tan importante para nuestra experiencia en el día a día que no habíamos puesto tanto foco en entenderla, creo que, imagínate, no sé, un día completo sin escuchar nada, ¿cómo sería ese mundo sin esa dosis sensitiva de audio? Creo que mucho del mundo que entendemos hoy entra, sí, visualmente, por supuesto, pero por el audio logras entender el tema espacial, dónde estás parado, dónde provienen los sonidos y creo que ya lo damos por default y ahora esa industria del audio está creciendo de una manera brutal y ahora con esta exploración del cómputo espacial, Fer, el audio va a ser sin duda una de las categorías que va a enriquecer esa experiencia de realidad aumentada o realidad mixta, esta expansión. y de hecho lo está haciendo desde ahora, ¿no? El audio espacial que justamente también Apple fue responsable de ese nombre o de ese término, pues ahora está provocando diferentes experiencias que sin ser audiovisuales son inmersivas gracias al audio. Y creo que este reporte te da un repaso por alguna de las tendencias que están envolviendo al audio y creo que a mí me emociona mucho porque yo amo el audio, creo que es una de las cosas que más he hecho a lo largo de toda mi carrera personal y profesional y de repente tengo un estudio que me está dando bastante información sobre el audio y me deja pendiente una categoría que esa categoría es la que nosotros vamos a explorar y cuando tengamos datos les vamos a reportar todo. Yo quiero rescatar tres puntos muy importantes de este reporte. A mí me gustó muchísimo que lo hayan lanzado por lo que ya dije y también, o sea, se me hizo una manera como muy listilla de Spotify como también de meternos ahí algunos playlists porque por supuesto lo hicieron, cada capítulo viene con un código de Spotify que puedes escanear para que en lo que lees el reporte o bueno, al menos eso es lo que ellos pretenden, en lo que lees el reporte pues tú puedas escuchar estos playlists pero más allá de eso y de la parte comercial de Spotify hay una parte que a mí me gustó mucho y es que también está viéndose al audio como un reparador en el tema de la salud mental y eso me da mucha esperanza porque sí, sí que creo que de todo lo que hay disponible en términos de tecnología de consumo el que tú puedas reproducir en un teléfono móvil o puedas tener algunas aplicaciones que te ayudan a dormir mejor que te ayudan a respirar que te ayudan a meditar creo que sí ahí hay algo que todavía no se termina de explorar por supuesto y que apenas está creciendo pero ponen varios ejemplos de diferentes aplicativos aplicaciones plataformas e incluso que algunos ya universidades o hospitales que son universidad hospital están explorando de manera ya no nada más de ahí ponte este playlist en tu casa sino ya de manera como médica y científica los efectos o las bondades que el audio puede tener en tu vida obviamente ciertas frecuencias cierto tipo de audio pero creo que eso es un gran avance o sea a mí me parece que de todo este mundo que a veces imaginamos hiper futurista donde todos estamos bien en realidad virtual y aumentada y los robots y no sé qué creo que el audio es una de las tecnologías más nobles que tenemos en todos los sentidos y que además a mí algo que me gusta mucho del audio y que el reporte en algunas partes hace un poquito de énfasis le faltó quizás profundizar a mí me hubiera gustado voy a proponerle a este reporte que hablen del audio y la creatividad que ese es un gran tema que ese es justo lo que decía que es un pendiente que vamos a explorar lo sé el audio y la creatividad el audio y el conocimiento que es una categoría que está creo que abandonada en este momento en términos de la exploración de este documento pero que estoy seguro que ellos van a seguir alimentando para un segundo reporte donde estas nuevas categorías estén manifestadas sí y al final del día creo que obviamente como toda tecnología tiene sus limitantes alguien que no puede escuchar no puede disfrutar de esto evidentemente pero que incluso creo que las frecuencias las vibraciones o sea el que se esté explorando más allá de solo entretenimiento me parece brutal y lo otro es que está rompiendo también con los tabús alrededor de la sexualidad de la homosexualidad y pues de todo lo que tiene que ver con el mundo erótico porque también hay un capítulo que le dedicaron a esto no solamente de los podcasts que cuentan historias eróticas y que son historias como drama novelas que tienen que ver con estos temas que de hecho uno de ellos está producido por Demi Moore nada más para que ahí lo busquen pero no solo eso creo que en esta parte yo sí he visto conversaciones sobre que muchas personas están acudiendo a los podcasts de educación sexual justo para educarse en ese sentido y creo que ahí hay una gran oportunidad también así como por ejemplo no sé una marca de condones que abrió su cuenta de OnlyFans para enseñarle a la gente realmente cómo tener sexo creo que el audio también es otro lugar donde nos podemos educar de temas que a lo mejor abiertamente no quieres buscar o incluso pienso como que cuando estás en tu trabajo y pones algo en YouTube o un video que hable sobre eso pues se puede prestar a malas interpretaciones pero si lo estás escuchando no hay problema porque es algo que solo estás escuchando tú el audio te pone en una cápsula personal en un mundo personal casi intocable es muy discreto en muchos sentidos sí totalmente algo que a mí me fascina de esta convergencia que estamos teniendo no solamente entendiendo hacia dónde se puede mover el audio espacial o lo que está pasando con los podcasts sino también hay un redescubrimiento de medios viejos que es algo que hemos señalado en este podcast continuamente desde que fuimos a Europa y nos dimos cuenta de ese comportamiento es decir personas jóvenes que porque son jóvenes y no habían nacido cuando eso estaba están redescubriendo qué significa un disco vinil o un tape y terminan comprando un Walkman para poder escuchar esos tapes a esa forma este lugar donde conviven nuevas plataformas y nueva tecnología también están entrando casi la misma intensidad las plataformas viejas por eso estamos viendo compañías que están volviendo a lanzar dispositivos o tecnología revisada vieja con las condiciones mediáticas de hoy lo cual esa convergencia de nuevo análogo con digital y tecnológico me está volviendo un poco loco sobre a dónde se van a mover y me está encantando la interacción que va a haber entre todos o sea imagínate este podcast siendo escuchado en cassette sí que si bien no creo que no lo sabemos pero yo yo no apunto a que se vaya a masificar sí creo que se va a volver algo de culto ¿no? como algo algo no sé algo para degustar más que para aborazarte sin duda que es el comportamiento que teníamos antes antes comprábamos discos completos nos sentábamos a escuchar discos completos sí exacto o sea hoy no tenemos paciencia más que el one hit wonder de todo lo que está en este momento o sea es un consumo distinto que estas nuevas generaciones no porque no porque sean nuevas generaciones están recibiendo el 100% de lo nuevo también quieren rascar así como cuando tú descubriste los Rolling Stones o descubriste a los Beatles que eran viejos para nuestro tiempo exacto hoy ellos están rascando qué más hay y están empezando a tener estos rituales también de oye voy a sentarme a escuchar un vinil en donde la industria del vinil hoy está vendiendo más viniles que nunca y otra cosa que esta es la última que voy a comentar tiene que ver con los sound brands o brand jingles como le llaman acá donde obviamente tienes al número uno a Hans Zimmer haciendo el Tudum de Netflix o sea no todas las marcas se pueden dar ese lujo pero también habla de otras cosas no tan obvias por ejemplo que ahora hay todo un pensamiento y una investigación profunda con los autos eléctricos y todos los soniditos que van a hacer y eso me parece una cosa muy importante porque no solamente son los sonidos para quien va dentro del vehículo sino para quien está afuera porque como ustedes saben a diferencia de los vehículos que hoy tenemos pues los autos eléctricos no hacen nada de ruido y una de las cosas que te alertaba de que ahí venía un coche era el ruido del auto entonces estos sonidos ahora qué tipo de sonido porque esto puede definir es como hoy las alarmas que ya suenan de cierta manera porque alguien inventó la alarma y se quedó así para toda la vida bueno pues ahora están cuidando que esos sonidos que van a emitirse al exterior pues sean tal de tal forma que no solo se estandarice sino que se queda en la memoria de las personas que esos son los sonidos que van a ser de los autos eléctricos y es que son parte del mismo zone brown o sea imagínate ay viene un tesla suena como tesla ahora luego viene no sé que es justo lo que se están preguntando si debe ser diferente claro porque al final del día o sea si te va a atropellar un coche no vas a estar ahí si es BMW lo sé pero en la regulación o sea imagínate que en la regulación digan mira todos los autos eléctricos deben de emitir una frecuencia entre tal y tal hertz ¿no? sí claro para que sea percibido por el humano y más allá ruido entonces las marcas van a decir perfecto quiero que el mío suene así sí pero imagina yo te muestro la otra cosa imagínate si no lo estandarizan entonces una persona que se atropellaba va a decir es que yo no sabía yo nunca había escuchado un BMW nos va a tocar entrar en esa curva así como nos tocó en la curva de cuando solo había caballos ay sí y que salían las personitas adelante de los autos diciendo ahí viene un coche ahí viene un coche con banderas con banderas ¿te imaginas esa foto? antes eran caballos y carrozas ¿no? carrozas con caballos carruajes carruajes porque carroza es cuando te mueres ok perdona por la falta de palabra o una palabra descriptiva y cuando llegaron los autos a convivir con los caballos y los carruajes en los autos tenía que haber gente con banderitas diciendo auto 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 para que la gente se acostumbrara no había calles como la vemos hoy no había nada pero el auto ganó ahora con el auto eléctrico o con el auto de nueva generación donde no emite ruido porque no tiene motor de combustión si van a tener que crear una frecuencia para que sepamos que ahí van ahí van caminando es como cuando vas a una carrera de autos eléctricos y nada más se oye pero no el de los autos de fórmula 1 ¿no? entonces creo que ese es un cambio cultural que viene y además Fer incluyendo a la interfase dentro del auto también los autos van a tener personalidad entonces también todo el audio todo el sonido envolvente no solo por la capacidad sonora sino por los ruiditos por la interfase por todo lo que o por la voz si es que va a tener la voz así como que del auto increíble la personalidad del auto también va a ser un tema de zone brand muy interesante escuchas y aquí si quiero cerrar con broche de oro ya no del reporte sino del episodio porque la semana pasada lanzamos no hace dos semanas lanzamos una pregunta sobre qué tema les gustaría a las personas que habláramos en este podcast obviamente dentro de nuestro eje temático pero en qué les gustaría que nos enfocáramos y adivina qué me lo sospechaba pero la gente votó más por escenarios de futuros o sea a la gente le gusta mucho cuando futureamos entonces para cerrar con broche de oro este episodio quiero futurear con ustedes algo y que tiene todo que ver con lo que hemos hablado hoy tiene que ver con el audio tiene que ver con las marcas y tiene que ver con los creadores resulta que los grammy ya ubican estos premios que han estado ahí ya por bastantes años algunas veces tremendamente polémicos y criticados como todas las premiaciones pero bueno han presentado una nueva regla que le llamaron la regla de inteligencia artificial y es solo los creadores humanos son elegibles para las nominaciones absolutamente bullshit absolutamente incorrecto pero aquí es donde viene el tema de los diferentes esaniorios que yo estoy viendo antes de que llegues al escenario antes de que llegues al escenario esto es tan ridículo como decir no van a entrar todos los teclados que son sintéticos cuando salió el beat para la música electrónica es como solo pianos de madera construidos no sintéticos no porque es tecnología no va es como wow estamos de nuevo en la fase 1 de que es cámara digital que es cámara real que es fotografía que es música es lo mismo no no y además que me da mucha risa que sale justo este anuncio sale justo cuando Paul McCartney dijo que iba a ser esta canción la canción final de The Beatles ¿no? sí es como tan tan mal pero aquí es donde vamos a explorar los escenarios no la noticia per se porque recuerden que las tendencias no es enojarnos con la noticia sino explorar las posibilidades y oportunidades que esta tiene y para mí aquí hay dos divisiones bastante claras la primera la prohibición piensen ustedes que aunque avancemos adelante en el futuro siempre va a haber un grupo de personas de empresas de instituciones organizaciones conglomeraciones sociales personas como usted le quiera llamar que van a estar sin no solo en contra sino que van a estar sin abrirse o sea esta postura no solo la van a mantener ahora porque esto es reciente hay un grupo de personas que la van a mantener ahora y siempre y que siempre va a haber un grupo de personas que estén negadas que se rehúsen a usar la tecnología que se rehúsen a que otros la usen pero que aquí lo que quiero explorar es qué ha pasado con otras tecnologías no es que ahora como se dice en los noticias de clickbait de la inteligencia artificial va a sustituir a todos los músicos o a toda la industria musical no eso tampoco va a pasar desde mi perspectiva lo que esto nos muestra de cara al futuro es que uno si va a haber una industria que se va a negar muchísimo a esto y que gracias a eso va a surgir una nueva como hoy está ocurriendo con los videojuegos en donde ya los videojuegos tradicionales están rompiendo las reglas y ahora haces carreras y peleas con coches cosa que antes no existía ¿sabes? siempre nuestra creatividad va a buscar si no puede desde adentro crear algo nuevo en este caso que dentro de los Grammys haya una nueva categoría va a haber alguien que va a crear esa nueva categoría en otro lugar que no sean los Grammys esa es mi percepción de este tema específicamente de esta regla de inteligencia artificial de que solo los creadores humanos son elegibles o sea por un lado siento que lo hacen primero por desconocimiento por miedo y porque no entienden y las reglas también no están claras hoy en día con los términos legales de quién es la propiedad intelectual y eso pero también lo hacen para seguir protegiendo algo que ya tienen seguro que eso es un comportamiento ante el cambio a ti como un usuario de la música Fer que cuando te pones play en un disco por supuesto a mí como usuario me da igual o sea yo no estoy diciendo ay no esta no es música porque es sintética exacto esa es la razón por la cual las industrias deberían estar centralizadas en una parte importante en las personas es como esto a quién beneficia a tu industria perfecto y a la gente cuando te das cuenta de cómo nace el cambio pero pasó cuando las disqueras no querían soltarle la música a Spotify y por esta razón odio a Metallica porque esto viene desde una pelea con Abster no lo entienden llevan tres décadas entendiéndolo y no lo entienden sin embargo al final del día Fer la misma compañía dice hoy si ya lo entendimos y abre yo lo que creo es que The Grammys en este momento está liderada por un movimiento que está cuidando lo humano y piensa que cuidar lo humano es prohibir lo tecnológico lo cual es como entiendo va juégala pero en el cercano muy cercano escenario unos 10 años hacia adelante si como tú dices va a haber una categoría de IA y de repente se van a dar cuenta que los humanos no se preguntan si es IA o si es humano sino es un buen track que me hace sentir cosas es un buen track que me hace imaginar eso que narran en las letras y me permite viajar durante 3 o 5 minutos en ese track musical eso es lo verdaderamente importante por lo tanto si un escenario está donde se crea un nuevo movimiento pero tampoco ese movimiento no puede excluir al resto de humanos creo que es inclusivo y creo que al final del día si ese nuevo movimiento quiere vivir necesita entender que al final la experiencia más importante es lo que sientes cuando estás expuesto a ese contenido a ese producto a ese servicio llamado música yo si apuesto porque se crea un nuevo premio que incluya a los metacreadores que ese es otro temazo o sea unos premios que reconozcan la colaboración entre humanos y máquinas en donde entran los metacreadores donde al final del día detrás hay un equipo de producción y un equipo de personas que los maneja por llamarlo de alguna manera y también están estos sonidos artificiales creados en colaboración como lo que está haciendo Paul McCartney para crear esto esta canción o Grimes que dijo abiertamente que hace dos años que sentía terror de la llegada de la IA cuando llega la IA dice yo ya tengo tuve tiempo de pensarlo y la postura de Grimes es decir si alguien quiere siempre y cuando me paguen yo estoy a ver cualquiera cualquiera puede usar mi voz inclusive y cualquiera puede usar mi música si quiere o mis loops o lo que cree y si hace dinero con eso me pagas lo que estoy de acuerdo es como claro y a eso voy por eso creemos que un escenario posible de este tema en particular de esta noticia que cierra muy bien todo lo que hablamos el día de hoy es que se creen unos nuevos premios pero pues ustedes cuéntenos que piensan que pueda pasar o que te parece una nueva industria donde si es meta humano máquina puede inclusive ser máquina máquina humano máquina humano máquina si a eso me refiero una nueva no nueva industria porque la industria va a seguir siendo la música eso se ha perpetuado durante años pero lo que si creo es una nueva forma de percibir la creación de la música que eso es otro tema distinto es como colaboras con la tecnología para crear unos nuevos premios eso sería interesante Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y John con esto cerramos con broche de oro este episodio donde estamos haciendo algunos cambios algunos ajustes ténganos paciencia y váyanos diciendo qué opinan gracias por escucharnos gracias a las personas que se han suscrito que nos han dejado mensajes acá en Spotify que es donde ahora nos pueden ya dejar mensajes John la gente está muy contenta con tu magazine review esperan que lo sigas haciendo y respecto al episodio de la semana pasada nos contaron que su momento canónico fue espiritual y fue cuando supo su color de aura con el que nació y de ahí descubrió el porqué de muchísimas cosas le abrió la puerta a conocer que todo está al alcance de su poder esto nos lo dejó Paloma wow me parece una cosa súper bonita y fue la única que se atrevió a compartir el momento canónico miren yo no sé pero el espacio es de quien lo aprovecha luego no digan que no tienen oportunidad eso me deja pensando mucho Fer o sea yo llegar a mi momento canónico si me si me tomó unos minutos de hacer rápido una revisión personal esto me deja dos cosas o que son tremendamente cobardes para compartir algo tan importante lo cual se respeta o que no tienen claro todavía porque no ha ocurrido ese momento canónico y si no ha ocurrido significa que estás lleno de posibilidades el tema es cuánto tiempo te queda para explotar esas posibilidades espero encuentres rápido ese momento canónico y de lo que te decía de que te gusta les gustan tus revistas Johnny ya no me quiero alargar pero si te quiero felicitar y pasarte las felicitaciones de la gente la gente dice que es impecable que les ayudaste a crear ideas a crear hipótesis que les encanta que esto sea mensual que no ven la necesidad de que sea más frecuente sino está muy bien la frecuencia que sea mensual algunos dicen que está súper chingón que a una persona te lo agradeció porque es una persona que es fan de las revistas y siente que ya nadie pela las revistas y gracias por esto increíble hay alguien que te dice que intentes a la próxima buscar más artículos sobre economía de creador porque es algo que le interesa y alguien que puso llamitas y genial eso es lo que la gente piensa de esto me encanta creo que sí le fue bien al experimento me han dado algunas recomendaciones interesantes sobre la narrativa del mismo es decir voy a jugar con un formato mejorado en la siguiente edición y sí ya hice la selección de revistas para la siguiente solo necesito dedicarle 60 horas a la investigación y contenido deben de saber que esto quita una cantidad de tiempo genial pero está genial o sea me encanta pero nadie te está obligando no no luego tengo que hacer el guión luego posproducirlo o sea más o menos hay alrededor de unas 100 120 horas de contenido bueno bueno no vengas aquí a ensalzar en la cultura del mártir por favor no es cultura del mártir es cultura de denme chance porque eso se cocina a fuego lento fuego lento te pides paciencia a la audiencia muy bien pues ya está John gracias por acompañarme en este episodio que estuvo un poco tropezado deben saberlo en la producción pero siempre lo sacamos adelante pero eso tiene que ver porque esta semana tuvimos que anticipar esta grabación ya saben porque estamos de aquí para allá compartiendo cosas pero gracias por estar acá por escucharnos por compartirnos por dejarnos sus comentarios y simplemente por regalarnos cada vez más tiempo de su vida es un placer estar con ustedes cuéntenle a todos de nosotros creo que llegó el momento de hacer que ese grupo cercano de nerds freaks innovadores creativos futuristas se entenden que existimos va a ser todo un placer llegar a estos nuevos oídos y mentes humanas gracias por estar ahí y como decimos en cada edición nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó BlackBot 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 BlackBot